Buenas tardes, soy el alférez Blanco Askes, Kevin David, y junto con mi código, el alférez Beltrán, Beltrán Blayiovanni, vamos a hablar sobre la certificación para la fabricación, modificación y ensambles de los UAS RAPAS. Aviso legal. El contenido publicado de responsabilidad exclusiva de los autores no refleja la opinión de las directivas del pensamiento institucional ni genera responsabilidad práctica de terceros en caso de omisiones o errores. Continuando con la exposición, encontramos que el día de hoy vamos a tratar nuestro trabajo de grado, ya una modalidad terminada, con la cual afianzamos conocimientos producto de una ardua y extensa investigación. En resumidas cuentas, este presente documento va a poner los resultados adquiridos a raíz de esta investigación tan ardua que tuvimos, basándonos siempre en qué requisitos debería poseer Colombia para generar y mantener la aeronavegabilidad de los fabricantes, personal que modifique y ensambla de los UAS RAPAS en el territorio nacional, todo desde que esta normativa es nula y no existe ningún parámetro, regla o base guía que permita la generación de la misma. Básicamente los UAS RAPAS, debido a la actualidad, a la innovación que hay en estos mismos, podemos usarlos en diferentes campos de esta tecnología. Esto dependiendo también de su funcionamiento y de las funcionalidades que requiera el personal que dirija estas aeronaves. Por esto mismo, lo que buscamos es que esta certificación colabore con el desarrollo y el emprendimiento en el país a nivel nacional. Para sí mismo también, de acuerdo a esto, generar un menor riesgo, tanto para los usuarios como para el personal que requiera hacer uso del espacio aéreo colombiano. En adicional a esto, encontramos que en Colombia, según lo establece el apéndice 13 del RAC 91, sí existe una normativa que acodija a toda la parte de las aeronaves remotamente tripuladas. ¿Cuál es la cuestión de este punto? Que se genera para permitirlas salir a vuelo, mantenerse a aeronave vigente, pero cohibe la parte de innovación del país. Toda vez de que en esta no está estipulada las aeronaves, que por una categoría, sea A, B o C, según las tres categorías que maneja el país, las cuales están clasificadas según su nivel de riesgo y peso y dimensiones operativas de cada una. Pero en la clase B, que tiene su autorizado a su vuelo, según todos los parámetros que exige el agrocivil, hay un vacío jurídico, por así decirlo, que vendría siendo la clase B experimental. Entonces, ¿a qué nos conlleva esto? Que si usted, como persona, como emprendedor, adquiere su aeronave, su dron, su jugada rapada, su arete, como considere a buen precio llamarlo, y lo modifica, digamos que no, la cámara que tiene no me gusta, la van a poner otra cámara, no va a tener un soporte legal que le permita a esa aeronave salir a vuelo. ¿Por qué no existe? Porque el simple hecho de que agreguemos, modifiquemos o alteremos cualquier componente del mismo, nos llega inmerso a cambiar todas las condiciones operativas del vuelo de dicha aeronave. ¿Por qué? Porque el peso va a variar, la manera en la que corta el viento va a variar, toda la parte matemática que genera la sustentación de la aeronave varía, varía y puede generarnos un riesgo para el operador, personal civil, que esté cerca al área de trabajo, inclusive el mismo line de aeronave y el entorno que la rodea. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema base que tenemos? La inexistencia de la norma. Simplemente y llanamente es eso. No existe una norma. Como bien lo podemos estipular acá, el regno 91, apéndice 31, operación de sistemas de aeronaves no tripuladas, en la cual se concierne, de líneas rapadas experimentales, que por su nivel de riesgo se catalogan en clase B. No se encuentra, no se encuentra tipificado, no hay ningún requerimiento, no hay ninguna solicitud de norma, no hay nada que abarque o acodije dichas aeronaves. Por tal motivo, justificamos nuestro proyecto de grado en el hecho de que estamos frenando la innovación en Colombia, en la parte tecnológica de Colombia, que hay mucho personal civil, miembros de universidades, simplemente son apasionados por esta temática y diferentes entidades que lo requieren para su parte operativa y no pueden hacer uso de estas herramientas, toda vez de que no existe una norma que los acodije y mantienen quietos. Son aeronaves que quedan quietos, no pueden salir a vuelo, ni hacer sus pruebas, ni prácticas, porque no está estipulada ninguna norma. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? ¿Y con qué parámetros podrían salir a vuelo? Entonces, lo que estamos generando es un freno en la innovación de los yudas rapadas en Colombia. Los objetivos. Como objetivo general, pues como pueden observar, nuestro objetivo general es evidenciar los requerimientos generales que se deben tener en cuenta para la reglamentación colombiana para regular la certificación de los UAS rapadas, para que sean fabricados, ensamblados y o modificados en el país. Además de esto, tenemos tres objetivos específicos. El primero de estos es comparar los reglamentos aeronáuticos que existen en la OASI, en la Agencia Europea de Seguridad Aérea, en Canadá, en Reino Unido, en Australia, en Chile, en México, en Estados Unidos, en España y en Alemania. Además, que en la OTAN, para los fabricantes de los waterpads, también tenemos una regulación colombiana vigente. Nuestro segundo objetivo específico sería determinar los parámetros que se pueden usar, que se pueden ajustar al modelo y legislación colombiana de acuerdo con la necesidad de certificación para los UAS Airpads fabricados, modificados y o ensamblados en Colombia. Y como tercer objetivo específico, tenemos proponer que parámetros de certificación en la certificación de aeronavegaría para los UAS Airpads puedan llegar a ser de la aromatía colombiana para aeronaves fabricadas, modificadas y o ensambladas en Colombia. Referentes de Orico Para entrar más en materia, señores que están aquí presentes, podemos por así decirlo hablar con ningún modo, considero que estos cinco conceptos son los más básicos y fundamentales para entender todo lo que nuestro entorno rodea de esta temática. El ALFUS, Autonomy Level for Human Air Systems, son todos aquellos grados de autonomía que poseen los sistemas de aeronaves no tripuladas o remotamente tripuladas, mediante los cuales esas pueden salir operativas y le generan el grado de independencia al piloto y el rango para que éste pueda manejarlo según la complejidad que posea la misión o la dificultad que halle el piloto desde su estación de mando en el escenario. Entonces lo que nos va a permitir es saber con qué capacidad poseemos con nuestra aeronave. El dron es una palabra muy jocosa que ya es el común decirla de todas las personas. Simplemente es una asignación popular con la que se refiere a que ella sea navidad o no tripulada sin importar su propósito o enciencia de estado de uso militar, comercial o recreativo. Simplemente es la palabra con la cual un personal civil llama a unidad de rapaz sin importar la categoría propósito o misión para la cual ésta haya sido concebida. Una estación de control. ¿Qué es una estación de control? Simplemente es la unidad de mando en tierra en la cual el piloto genera el control y lleva el mando de la aeronave que está en vuelo. Ésta pues tiene diferentes modos de manejo pero simplemente es eso. Una estación de control también podría ser un mando remoto. ¿Cuál es la diferencia? El propósito y pues la capacidad que posee la aeronave. Regulación. ¿Qué es una regulación? Simplemente es aquella norma, regla o ley que emplean diferentes instituciones para así demandar su responsabilidad dentro de un marco legal. ¿Qué justifica esto? Que si cometemos un error, infligimos una norma o algo nos sale mal en la operación del vuelo, el estado tiene la potestad legal de decir ¡Hey! Mire, aquí usted firmó y usted se asumió y se acopla a la regulación vigente que tiene el país al momento en que esa aeronave salió a vuelo. Entonces, si hay una afectación, hay un medio legal mediante el cual se justifique que el piloto o la aeronave falló por incumplir una de estas regulaciones. ¿Qué es la sustentación? Es simplemente la fuerza que mantiene en vuelo la aeronave. Ésta se ejerce de la parte inferior a superior, aplicada directamente en los planos de la aeronave, con la cual ésta pues logra mantener su vuelo. Continuaríamos con la metodología. Bueno, nos basamos en un modelo de investigación inductivo. Este modelo de investigación lo que nos permite es explorar y descubrir diferentes perspectivas teóricas para así obtener información mediante diferentes instrumentos de medición pertinentes a la investigación. Lo que hicimos nosotros fue integrar los reglamentos que ya están estipulados en la OASI y en diferentes reglamentos de otros países para de cierta manera encontrar conceptos dispersos y hacerlos objetos de estudio para juntarlos de modo que se adapten a las necesidades colombianas. El tipo de investigación fue un tipo de investigación descriptivo y comparativo. ¿Por qué tenemos un tipo de investigación descriptivo? Este tipo de investigación lo usamos para la recolección de información y también para obtener como resultado la importancia que tienen los WordPaths y con éste poder realizar la comparación también con los diferentes reglamentos y de esta manera poder llegar a un análisis de datos de tema de investigación lo cual nos permita enfocarnos y tomar una decisión sobre cuál de estos nos permite de acuerdo a las funciones usarlo para las necesidades colombianas. En el enfoque de investigación tuvimos un enfoque cualitativo. ¿Por qué un enfoque cualitativo? Este enfoque lo usamos debido a que las normas, esto lo que nos permitió fue buscar las diferentes informaciones que podíamos encontrar y de estas mismas crear una misma sintetizada lo cual se ajustará más a las necesidades colombianas. Resultados. Finalmente pues encontramos que nuestro principal resultado en este momento es que generamos una herramienta, una herramienta mediante la cual las diferentes entidades del Estado, tanto civiles como militares, puedan generar o guiarse o tomarla como base guía para generar su propia normativa mediante la cual se fomente esa innovación que se está viendo frenada en este momento en Colombia y pueda generar aeronaves que puedan cumplir las capacidades operativas que requieran las mismas. ¿Qué conclusiones tenemos? Primero, la inexistencia de una normativa que rija la clase B experimental de UR Paz en Colombia, porque no se encuentra, a pesar de que buscamos en todas las normativas colombianas, no hay una viabilidad en la misma y no existe en este momento. Posterior a esto, una conclusión que hicimos es que cuando se realizó la comparación, la comparación general de toda la, bueno, de una gran parte de entidades y países a nivel mundial, encontramos que la más avanzada fue la parte de Alemania y la parte de Europa. ¿Por qué? Porque poseen un alto espectro de información, pero no nos conviene, no nos compete mucho hacia Colombia porque establecen parámetros muy cerrados, que en ocasiones nos imposibilita o nos acorta los grados de experimentación que puedan tener nuestros fabricantes aquí en Colombia. Adicional, como se explicó previamente, el resultado de nosotros es generar una base guía. Nuestra conclusión es que, gracias a esta base guía, podemos establecer parámetros de seguridad, que es lo primordial en este momento, buscar la seguridad del ente, tanto el entorno de la aeronave, la aeronave, el personal que la opere y las personas que estén en el entorno de la misma. Entonces, se generan parámetros de seguridad que permiten a la innovación avanzar y no cohibirse en sus capacidades, sino simplemente establecer parámetros generales mediante los cuales dicen, listo, si aprobamos un porcentaje de fuerza, que los materiales sean resistentes a tales y a tales composiciones, no importa qué material sea, simplemente que resista esas capacidades o que para probar los estudios y que mediante estos, la aerosil puede dar su concepto y decir, listo, es apto para vuelo. Entonces, encontramos que, gracias a esto, la innovación avanza y no se ha afectado a la seguridad. ¿Qué impacto tenemos en este momento? Gracias a esta base guía, tanto la Fuerza Aérea como tal y las diferentes entidades, pues ya van a poseer una norma. Poseen una norma base y como tal una guía mediante la cual generar una normativa que aplique a la clase B experimental de Viva Rapaz en Colombia. Y basándonos en qué? La parte de fabricación, modificación y establecimiento. ¿Por qué esta parte es tan vital? Porque es que de aquí nace el hecho de que el personal que la fabrica es el primer responsable de lo que a esa aeronave le compete o le afecte estando en vuelo. Entonces, él tiene que regir unos parámetros básicos que nosotros estemos establecidos y generamos el impacto en el punto en que la innovación se va a ver potenciada y va a poder surgir y no es tan cubrida o restringida como se está viendo en este momento. El resto de bibliográfico está generando sus cinco bases de datos principales las cuales estaremos usando para realizar el trabajo y tomando en cuenta de suma importancia el último punto que es el RAC91. Con tal estaría toda nuestra presentación muchas gracias a los señores presentes y por la atención prestada simplemente pues en esta ponencia lo que buscamos es dar a conocer nuestro trabajo de grado explicar y aclarar las diferentes dudas y querellas que esté presente. Muchas gracias. 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 Gracias.